Hay tres escenarios, tres ocasiones principales en donde manualmente tienes que informarle al ERP Odoo cuáles son los ingresos, retenciones que ha tenido un empleado para que haga correctamente el cálculo de quinta categoría. Si no le haces información, Odoo no lo va a poder calcular bien porque no tiene de dónde sacar la información. Esos tres escenarios te los vamos a explicar en este video y queremos que profundices ese conocimiento sobre cómo se calcula la renta de quinta en tu ERP Odoo para que puedas por ti mismo darle solución a casi cualquier casuística que se te presente. Empecemos. Esos tres escenarios los tenemos aquí, los tres principales. Cuando no se le da de alta al empleado desde el primero de enero y ha recibido rentas, las retenciones de otro empleador, tenemos que manualmente en el sistema informarlo, registrarlo. ¿Cuándo más? Cuando percibe rentas de otros empleadores. Incluso si le has dado de alta el primero de enero o en cualquier mes. Puede que tu empleado te avise que ha empezado o que además viene recibiendo rentas de otro empleador. Y si tú vas a hacerte cargo de esa retención, siendo el empleador que más le paga, entonces tienes que saber cuánto es lo que percibe de su otro empleador, de su otra empresa. Y si el colaborador no te lo dice, tú no tienes tampoco cómo saberlo. Entonces, basado en esa información, hay que hacer el cálculo de renta de quinta en Odoo. Y también, otro momento, es cuando empezamos a utilizar Odoo. Si empiezas a utilizar Odoo un mes que no sea el primero de enero, una fecha que no sea el primero de enero, digamos que empiezas en marzo, julio, septiembre, puedes empezar a usar Odoo en cualquier mes. Pero, si no empiezas en enero, implica que debes informar a Odoo, desde enero hasta el mes anterior a tu inicio en Odoo, cuál ha sido el ingreso y la retención que se le ha aplicado a cada uno de tus empleados. De esa manera, con esa información Odoo, a partir del momento en que lo empiezas a usar, va a poder calcular de forma correcta el importe a retener. Entonces, en cualquiera de estos casos, o cualquier otro nuevo caso que se te presente, fíjate aquí en resumen, en cualquier caso en el que tengas información de ingresos y rentas, que Odoo no tiene. No hay mejor manera de resumirlo. Repito, en cualquier caso en el que tengas información de ingresos y rentas, que Odoo no tiene. Date cuenta que los casos planteados cumplen con ese concepto. Entonces, si estás en alguno de estos tres casos, o en cualquier otro caso en el que Odoo no tenga esa información de ingresos y de rentas, tenemos que dársela. Tenemos que avisarle, por si acaso, de estos empleados o de este empleado, tenemos estos ingresos y estas retenciones que se le han hecho en otra empresa, en otro sistema, por fuera, con otro empleador, etc. Pero, ¿cómo le informamos eso a Odoo? Para informarle a Odoo, el primero que tiene ese conocimiento, el primero al que debe llegar ese conocimiento y debes asegurarte de eso, eres tú, el gestor de nóminas. Tienes que tener tus protocolos de actuación para avisar a los empleados que te avisen en caso perciban remuneraciones de otro empleador, una adecuada comunicación, un protocolo de actuación, facilitar los formatos, pedir esa información. El empleado debe, tiene que informarte, pero ayúdalo. Y una vez que tienes esa información de rentas de otro empleador, o si es un empleado que estás dando de alta, ¿qué le vas a pedir como parte de esos requisitos para que empiece a trabajar contigo? Que te entregue su certificado de rentas y retenciones de su otra empresa, de la que acaba de renunciar o en la que ya no trabaja, de la que viene. Todo eso tienes que asegurarte de tener esa información. Tú, antes que Odoo, debes tener la información. Y una vez que tienes la información, ahora sí, entreguémosela a Odoo. ¿Y cómo se entrega esa información a Odoo? Muy fácil, a través de nuestro reporte de quinta categoría. Y para ejemplificártelo, yo a propósito aquí, para uno de nuestros empleados, he puesto, fíjate, este empleado, Sibrit López, estoy en los contratos, tiene un contrato que empieza recién, la trabajadora recién se une a la compañía, el primero de febrero del 2024. Quiere decir que en enero seguramente ha percibido rentas de otro empleador. Nos trae esa información y con eso, ¿qué hacemos? Muy fácil, como parte de tus procesos para dar de alta al empleado, vamos a calcular o a generar su renta de quinta categoría. Entonces lo generas para febrero, enero por último ya no interesa, generemoslo para febrero del primero de febrero del 2024, al último día de febrero, que para el año 2024 es el 29. Si es 28, pones 28. Aquí vamos a escoger contrato. Es uno de los pocos casos en donde usamos la información del contrato. Generalmente usamos la información del mes actual. Si no entiendes a qué me refiero con información del mes actual y para qué se usa, suscríbete al canal, lo hemos visto en otros videos. Entonces con cada nuevo video vamos añadiendo conocimiento, poco a poco, pasito a pasito, para que aprietes bastante. O sea, el que mucho abarca poco aprieta y queremos apretar bastante. Entonces queremos que domines mucha información, pero poco a poco, por eso suscríbete y dale me gusta a todos nuestros videos. Bien, voy a escoger contrato y genero, le puedo generar a todos los empleados, pero dado que es uno, puedo escoger ese empleado específico. Más fácil. De Cybris vamos a escoger. Ya está. Busquemos al empleado. Ahí está. Oduya nos ha generado para el mes de febrero, que ha empezado a trabajar con nosotros, su renta de quinta. Y sobre esta hoja de trabajo, que va a ser la misma hoja de trabajo que se va a usar para todo el año. Todo el año va a tener esta hoja de trabajo, este empleado, donde está a mucho detalle y pormenorizado todo el cálculo que realiza Odu para la renta de quinta. Para que puedas revisar, cotejar, ajustar, todo lo que necesitas. Es muy práctico. Entonces ya no sabemos cómo nos proyecta, de acuerdo a su remuneración, con que va a tener con nosotros. Nos proyecta los ingresos y lo que hay que retener. Pero lo que Odu no sabe es que este empleado en enero trabajaba para otra empresa y percibió en esa otra empresa unos ingresos. No solo eso, sino que esa otra empresa también le ha retenido seguramente algún importe. ¿Dónde registramos eso en Odu? En esta ficha, en esta hoja de trabajo del cálculo de renta de quinta. Tenemos una sección que se llama remuneraciones percibidas. Ahí vas a colocar lo que haya percibido por fuera del sistema, por fuera de Odu. Por ejemplo, si en el mes de enero el otro empleador, digo enero porque es solo un mes, digo si en el periodo anterior al mes en que inicia, ha percibido el otro empleador, pongámosle 6.000. Ahí lo colocamos. Y ya está. A partir de ahí, fíjate, voy a guardar los cambios. Y Odu se encarga de no solo tomar en cuenta estos 6.000 en el mes de febrero, como parte del cálculo. ¿Por qué los tiene que tomar en el mes de febrero? Porque los percibió en enero. Entonces, tiene que incluir esos ingresos en febrero para determinar una proyección correcta. Pero además de incluirlo en febrero o en el mes en que está iniciando, también lo va a dejar incluido para los meses siguientes. Importante. Va acumulándose ya para todos los meses que siguen ese importe. Excelente. Pero no solo eso, sino que así como hay ingresos percibidos, también hay rentas, retenciones de renta que le han efectuado. ¿Dónde registro esas retenciones? En ese caso, tenemos la sección de retenciones de otras empresas. Entonces, tú vas a ajustar esa retención de otras empresas en los meses, aquí, ojo, en los meses en los que quieres que aplique esa retención. Digamos que en otra empresa le han retenido 500. Su renta anual sale 1.000. 500. Mucho. Digamos que le han retenido 100 en su otra empresa. Entonces, tú puedes colocar en el mes desde el cual quieres que empieces, desde el cual quieres empezar a considerar esa retención, tú lo colocas. Si quieres considerarla en el mismo mes en el que la estás contratando, colocas acá 100 y a partir de ahí si tienes que para todos los meses siguientes considerarla, ¿no? hasta el final porque quieres que se le siga incluyendo, ¿no? Es como similar a como hemos proyectado, ¿ves? El ingreso por remuneraciones percibidas, similar el importe que tú quieras que se le retenga cada mes, tienes que colocarlo en esta sección llamada retenciones de otras empresas. Si bien se llama retenciones de otras empresas, vas a colocar ahí cualquier importe de retención que quieres que afecte, ¿no? Como una retención adicional, como una retención que ya se hizo, digamos, quieres que afecte ese mes. Por ejemplo, acá te das cuenta muy rápido cómo el hecho de poner aquí un importe de retención te modifica, ¿no? Desde luego la retención que hay que realizarle ese mes. Algunos no lo ponen en el mismo mes, ¿no? Porque según la norma al final ya hay un tema de interpretación te dicen no, en el mes de enero febrero marzo no se descuentan retenciones, simplemente se divide entre 12 en la proyección. Entonces lo puedes dividir entre 12 y algunos empiezan a aplicar la retención a partir de del mes de abril, por ejemplo, o dependiendo en qué mes hay iniciado. Entonces al final tú decides desde qué mes quieres colocarlo y yo lo voy a poner desde febrero para que luego no se le haga muy dura digamos la retención de los próximos meses y lo pongo desde febrero. Pero si es importante añadirlo en todos los meses en donde se va a afectar, en donde queremos que se vea disminuida el importe a retener, que usualmente es de ahí hacia el futuro. Eso es. Usa este campo de retención de otras empresas para cualquier ajuste que quieras hacer sobre el total de renta que se debe retener. Porque esto va a descontar el importe de la renta. Fíjate, voy a quitarlo acá de febrero, le pongo cero y tu renta anual proyectada y el importe del impuesto de renta es 12.000, lo guardo 12.400 y se sube a 12.500. Entonces básicamente con esto estoy afectando cuál es la cantidad de impuesto que me tiene que pagar, que me debe, digamos. Entonces ahí estoy afectando esa cantidad. Entonces tú puedes afectarlo desde el mes en el que quieras. Pero lo que pongas en un mes afecta ese mes. Yo lo voy a dejar acá desde el mes de abril. Lo guardo y ya está. Esta información tanto de remuneraciones percibidas como de retenciones lo tienes que hacer en principio una vez nada más. Salvo que en algún otro mes quieras hacer algún ajuste. Recuerda, esto que te ajusta el impuesto proyectado. Entonces si en algún momento quieres hacer un ajuste puedes moverlo en ese mes. Pero en principio si ya no hay más información nueva que Oduno tenga entonces lo haces en el mes en que das de alta y ya está. Se acabó. No lo vuelves a hacer. Igual en este caso Cibre empezó a trabajar en febrero. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a utilizar el RPO2 en febrero? Lo mismo para todos los empleados genero su cálculo de renta de quinta y registro el ajuste correspondiente tanto a nivel de ingreso en meses anteriores? Eso sí lo pongo en un solo lugar y a nivel de importe de renta anual proyectado lo puedo ajustar aquí en los meses que quiero. Lo que ponga aquí va a disminuir o va a restar la renta. No es necesario ponerlo negativo aunque tú pongas el importe ya Odulo resta y si no te acuerdas si tienes que ponerlo con negativo o no pones cualquier valor lo guardas y vas a ver cuál es el efecto que tienen los totales eso es lo bueno que tienes un efecto inmediato en el cálculo en base a la información que ingresas y ya está. Fernando pero tú nos planteaste otro caso de uso ¿no? Ya me vas a preguntar acá. Ya hemos visto cuando se ha de alta el primero de enero cuando percibe rentas de otros empleadores es similar es similar ¿cómo hacemos cuando percibe rentas de otro empleador? Es muy similar te acabo de mostrar dos lugares que puedes usar para ajustar úsalos pero además te voy a mostrar otras opciones que tienes vamos a buscar para este empleado que estamos trabajando Sibri entonces ¿qué pasa si el empleado digamos que en el mes de marzo nos dice Fernando estoy trabajando horas extra en nuestra empresa algunas horas extra en la noche nocturnas y me están pagando mil soles mil soles me están pagando ok entonces si te están pagando y te van a pagar mil soles todos los meses ¿qué haces? lo registras aquí entonces estos importes que registremos vemos cómo se van acumulando entonces lo que registramos en remuneraciones percibidas si es de otros empleadores empieza a recibir mil más en el mes de marzo perfecto esos mil más se suman en marzo pero esos mil que sumaron en marzo forma parte de las remuneraciones que se acumulan para el mes siguiente además de los mil que vuelve a cobrar en marzo y si sigue cobrando yo sigo registrando excelente entonces cada vez que se trate de remuneraciones de otro empleador lo voy registrando en este apartado pero fernando ahí ya yo asumí que va a cobrar esos mil soles de forma permanente y qué pasa si no qué pasa si el importe es otro lo modificas no dices no mira ya a partir de digamos que del mes de julio ya no percibo más ese ingreso lo quito le pongo lo suprimo simplemente con la tecla tap felizmente me muevo muy rápido entre las celdas y puedo ajustar todo muy fácilmente y ya está de esa forma llevas todos tus registros con tiempo te aseguras de que no se te pase nada en la información y ya está otro caso de uso creo que ya hemos cubierto todos los casos de uso a ver cuando se da de alta en cualquier mes que no sea enero ya vimos cuando empezamos a utilizar Odoo en un mes que no sea el primero que no sea enero lo mismo porque también hay que ajustar los ingresos y las retenciones y es muy similar a como lo hemos visto en el caso del alta y cuando se percibe rentas de otros empleadores también lo hemos visto en ese caso es solo la remuneración percibida porque a nivel de retención si tú le vas a retener entonces tú nomás vas a calcular retención no hay una retención añadir de otro empleador y aún así si hubiera alguna retención extra añadir ya te mostré el campo llamado retenciones de otras empresas que en general con eso tú vas a ajustar el importe de la retención anual proyectada o el impuesto anual proyectado lo ajustas en el mes en que quieres ajustarlo excelente excelente pero aún cuando las opciones que te he mostrado importante ya te mostré dos opciones de ajuste que casi cubren todos los casos de uso pero aún así tenemos otras opciones de ajuste que te pueden servir porque entendemos que a nivel de renta de quinta los cálculos pueden hacerse muy variados y pueden haber escenarios muy variopintos y hay otros campos que te pueden servir en los ajustes de la renta de quinta también vamos a verlo poco se usan pero es bueno que lo conozcas vamos a revisar del mismo empleado que estamos trabajando tenemos la opción de ajuste de gratificación la opción de ajuste ajuste en años y por último ajuste del total ingreso anual proyectado que es cada uno de esos y porque hay tantos campos de ajuste muy fácil ODU en base a su criterio determina cuáles son tus importes de gratificación aquí lo tienes esto es lo que estima ODU que vas a percibir en lo que es gratificaciones del año esto lo hace o lo calcula de acuerdo al régimen laboral de la compañía mejor dicho del empleado si es micro pequeña mediana empresa o sea dependiendo de ese régimen ODU ya lo sabe y te calcula el importe de las gratificaciones sin embargo si tú quieres otro valor de gratificación no quieres ese valor no lo pones aquí te vas a poner no la gratificación va a ser 12.000 y eso se proyecta y date cuenta que este total este total gratificación se ve ajustado por el importe que tú le estás añadiendo ¿por qué? porque estima que por algo estás ajustando ese importe porque quizás no va a recibir 10.000 tú pagas más gratificación y le quieres sumar 12.000 más 12.000 mucho no es casi el doble digamos que a lo que Udume calcula le quiero sumar 200 pongámosle guardemos y ahí está entonces el total gratificación que va a ser utilizado para determinar los ingresos anuales proyectados se vio ajustado por el valor que tú le ajustaste entonces le va a sumar eso a esta gratificación si quiero que no sea 10.000 sino 12.000 aquí le pondría 2.000 digamos y cambió a 12.000 el valor que tú quieras tienes mucha flexibilidad para ajustarlo y si bien te lo ajusta a todos los años o los meses siguientes tú también puedes variarlo digamos que a partir de febrero ya no quiero que lo ajuste me equivoqué que se yo lo cambio y se cambia para todos los meses futuros es un simple ajuste para determinar cuál va a ser el importe de gratificación que quieres considerar para ese mes si no quieres que considerar borremos si no quieres considerar para ese mes lo que Odoo te ha propuesto tú cámbiale añádele la cantidad que le quieras añadir réstale la cantidad que le quieras restar por último también también aplica para resta entonces lo sumas o lo restas qué otro campo de ajuste tenemos este otro ajuste qué hace este campo de ajuste para ese mes para el mes en que consideres un valor lo que va a incrementar ese mes es la cantidad de ingresos proyectados en qué en el valor que tú le ajustes aquí y ya está no pero yo quiero ajustarle todos los meses bueno también lo puedes llevar a todos los meses y lo pones pero en principio te sirve para ajustar ese mes no está pensado para que ajuste el valor de los ingresos de un mes ¿por qué querría hacer eso? si ya tengo otro que me calcula las remuneraciones percibidas por si acaso ha habido ocasiones en que lo hemos usado pero tienes la opción y luego tienes este otro que es ajuste en años también te ajusta los ingresos estos ajustes que ingresemos recuerda lo que van a hacer es sumar sumar o restar si le pongo negativo entonces va a sumar o restar el ingreso de ese mes del mes en el que coloquemos la diferencia de este ajuste con este ajuste en años básicamente es que el ajuste en años nos ayuda a llevar ese ajuste a todos los meses siguientes fíjate lo pongo aquí y automáticamente Odum me lo lleva a todos los meses siguientes y ya está esto no se arrastra a diferencia de las remuneraciones percibidas que si se arrastra de un mes a otro todo lo que veas que dice ajuste que dice ajuste este ajuste de aquí este ajuste de aquí este ajuste de aquí esos ajustes no se arrastran simplemente son ajustes que afectan el ingreso en los meses en donde los coloque otra cosa es que aquí se repita pero lo puedo quitar y ya está no se repite entonces van a afectar en los meses en que los coloque en que aparezcan bien y por último tenemos otro ajuste que se llama ajuste total de ingreso anual proyectado ese es ya un super comodín ¿por qué? porque lo que yo ponga aquí es lo que Odum va a utilizar como ingreso proyectado anual en otras palabras si yo quiero ignorar por completo todo el cálculo que Odum me hace porque ay no sé si este cálculo está bien que de hecho está bien ojo esto está súper revisado y sabemos que funciona perfecto pero por X motivo digo yo quiero este mes calcular la renta en base a otro valor a otro importe no es en base al cálculo de arriba Odum calculó 137 mil pero digo no es 150 mil es decir yo ya hice los cálculos por fuera de Odum yo quiero forzar a que tome el ingreso proyectado que yo quiero entonces ¿qué hago? aquí le pongo el importe que yo quiero y Odum date cuenta va a tomar estoy forzando a que Odum tome el valor que yo le doy como ingreso anual proyectado y a partir de ese valor ya va a calcular el impuesto las retenciones y todo lo correspondiente entonces son varios campos que te pueden ayudar a calcular tu renta de quinta no quiero complicarte mucho la mayoría de veces no vas a usar estos campos entonces este es un video de uso más avanzado porque tenemos otros videos donde te explicamos cómo se calcula la renta de forma muy fácil como parte de tu matriz de implementación ya tienes un video en donde te explicamos en forma general la renta de quinta un ejemplo de cómo calculas tu renta de quinta en enero febrero marzo y ya está con eso realmente estás preparado para calcular tu quinta pero este video busca complementar como parte de ingresos y retenciones de otros sistemas y configuración avanzada busca complementar ese conocimiento en caso seas el responsable digamos de nómina de sistemas y necesitas esta información estoy seguro que va a ser útil suscríbete al canal para que sigas aprendiendo y si tienes internet ahí nos vemos Gracias.